Vale, te voy a explicar cómo tienes que poner las hélices, ¿de acuerdo? Estas no son, pero bueno, te voy a probar con estas hélices, ¿de acuerdo? Tienes que fijarte, poner el dron, ¿de acuerdo? Con el receptor hacia adelante, ¿vale? El receptor hacia adelante. Fijarte siempre que el GPS, ¿de acuerdo? La marca de la flecha, esté mirando hacia adelante, hacia la parte del receptor, por si se gira o lo que sea. Las hélices se colocan con la parte más alta hacia adentro, hacia el receptor, la parte más alta, ¿vale? Y en este caso, de estas dos hélices, lo mismo. Las dos partes más altas hacia el otro, ¿de acuerdo? Receptor, ¿de acuerdo? Que es el de la telemetría. Una vez que tengamos eso ya asegurado puesto, ponemos la batería. En este caso es la mía, pero bueno, la tuya. Pones aquí. La amarras con el velcro bastante fuerte. Y enchufas, ¿de acuerdo? La batería. Antes de enchufar la batería, hay que estar seguro de que el mando detenga todas las palancas hacia abajo, estas, y todas estas hacia arriba, y estas, todas hacia arriba, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos encendido el mando, enchufamos el dron. Esperamos que coja unos cuantos sonidos, que son unos cuatro sonidos, ¿vale? Esperamos unos segundos, y si nos fijamos aquí en este apartado, para este lado, alumbra aquí, empezará a parpadear unas luces azules. Cuando empieza a parpadear las luces azules, significa que está cogiendo señal de GPS, y ya podemos volar con seguridad. Entonces, ponemos el dron con esta parte hacia adelante, para que sepamos, ¿de acuerdo? Que es la parte de adelante del dron, el morro. Y para indicar que la parte de atrás son los brazos rojos, y la parte de adelante, ¿de acuerdo? Los brazos blancos. Entonces, una vez que tengamos ya todo conectado, para desbloquear los motores, solo tenemos que darle unos segundos a esta palanca, hacia la derecha y hacia abajo. Y empezará a parpadear la luz azul más rápido, y se apagará. Una vez que se apague, le podemos dar hacia arriba, ¿de acuerdo? Si vemos que no se ha desbloqueado, ¿de acuerdo? Bloqueamos y desbloqueamos otra vez. Para desbloquear los motores, y que no vea que no funcionan, para desbloquear los motores, hacia aquí. Lo dejamos un segundo, y ya no funciona. Para desbloquearlos otra vez, le damos hacia aquí. Unos segundos. Siempre con cuidado después de desbloquear, para saber que funciona, nos alejamos un poquito, y de acuerdo, ¿eh? Siempre muy despacito. No pasa ni la palanca rápido, ¿eh? Dos, cuatro, cuatro. Entonces, vamos despacito, ¿de acuerdo? Elevamos un poco el drone, ¿vale? Elevamos un poco el drone, y lo vamos manejando, hasta que se quede más o menos estable, ¿de acuerdo? Ahora mismo está en modo manual. Soy yo el que lo maneja hacia un lado, hacia el otro lado, ¿vale? Soy yo el que lo manejo. Entonces, una vez si queremos activar el modo GPS, tenemos que darle a esta palanca en el mando, ¿vale? Un segundito. A esta palanca trasera, le damos para adelante. Y él se activa el modo GPS, y ahora él se orienta solo, y coge los GPS solo. Según el viento y demás que tenga, ¿de acuerdo? Y más altitud que tenga, va cogiendo más GPS, ¿vale? Él se va recuperando, ¿de acuerdo? La altitud. Él nunca va a bajar, ¿vale? Él nunca va a bajar de esa posición, desde que activemos la palanca. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que corregir de vez en cuando, alguno de lo que es la, según el viento que haya, lo que es la palanca derecha de esta. Esta palanca tenemos que ir modificándola, hacia un lado, hacia otro lado. Si el drone se moviera en modo GPS, ¿vale? Para quitar modo GPS, para aterrizar, entonces le damos a esta palanca, y ahora aterrizamos con seguridad. Siempre la palanca para arriba, para aterrizar. En modo GPS a mí no me gusta aterrizar. Entonces, en modo manual. Entonces, ahora vamos a volar un poquito. Hay un poco de viento ahora mismo, ¿vale? Y estoy dentro de un barranco, o sea, se puede hacer un poco inestable, ¿vale? Entonces, ahora volamos. Y volamos. Vamos a salir una salida rápida. Y grabamos muy rápido, ¿vale? Ahí está. Llega sobre unos 2 kilómetros, más o menos, de acuerdo, de lo que es alcance, de acuerdo, de distancia. Y luego de altitud, sobre unos 400, 600 metros, ¿vale? Es lo que yo he calculado según la telemetría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aterrizar. Una vez que hayamos aterrizado esta palanca hacia la izquierda durante unos segundos. Y le damos ahora hacia arriba y vemos que ya no funciona el jogging. Entonces, una vez que tengamos esto, quitamos la batería. Y una vez que tengamos la batería quitada, para usar la telemetría, tendríamos que poner el móvil aquí, en este lado, ¿vale? El móvil. Y con este módulo, es importante que el dron nunca se encienda sin esta antena. Esta antena siempre tiene que estar puesta, ¿de acuerdo? Siempre, ¿vale? La posición da igual, ¿vale? La posición que la pongamos. Pero siempre tiene que estar puesta para que no se queme el módulo. Esto es lo mismo. Antes de encenderse, tiene que tener la antena enchufada. Entonces, lo sacamos, lo enchufamos la antena, y una vez que enchufemos la antena, ponemos el cable WTG. El cable WTG, de acuerdo, es una hembra, de acuerdo, de USB a una micro USB hacia un móvil. Una vez que lo enchufemos, siempre tiene que ser en sistema Android y el programa Tower. Lo enchufamos, lo ponemos detrás del móvil y lo ponemos aquí. Orientación hacia arriba, si podemos ser, ¿vale? Orientación hacia arriba. Y entonces, una vez que ya tengamos conectado, ¿de acuerdo? En el programa, aparecerá el apartado con X. Entonces, esta luz, de acuerdo, tiene que estar en verde fija junto con esta de aquí. Una luz verde. Eso significa que se han conectado los dos módulos. Entonces, le damos a conectar y siempre es importante que cuando conectemos y usemos el móvil, tengamos el mando a mano por si acaso falla cualquiera cosa del móvil, podamos utilizar esto. Si en el móvil ponemos en modo GPS, por ejemplo, modo GPS, de acuerdo, y aquí tenemos modo manual, este va a prevalecer siempre sobre la telemetría del móvil. En caso que pongan modo GPS en el móvil y el dron se te va hacia un lado loco, automáticamente, ¿de acuerdo? Podemos hacer dos cosas, o desenchufar el móvil, o ponerlo manual aquí y volver a coger los controles nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante que hagas acceso. Con la telemetría, si la batería dura 23 minutos, que es lo que he calculado yo sobre la batería, entonces tienes que dejarle más o menos un porcentaje de un 20%. Cuando te marques la telemetría que tienes 20% de batería, bajamos el dron ya, ¿vale? Para estar seguro de que el dron no se caiga, ¿vale? Entonces, automáticamente, la APM, ¿de acuerdo? Tiene que cuando le quede poca batería, él automáticamente va a aterizar, pero va a aterizar donde esté, si es lo alto de una montaña, si es lo alto de un árbol, ¿vale? Entonces, para evitar eso, ¿vale? Es mejor que siempre controlemos la batería y siempre, si eres nuevo y no has utilizado nunca un dron, que mantengamos una distancia del suelo para aprender primero los que son los controles hacia adelante, a la izquierda, etc. Si giramos el dron así completamente, ahora mismo el morro está hacia nosotros. Si nosotros le damos a esta palanca, a esta palanca hacia adelante, el dron va a venir aquí, no va a ir hacia allí. Entonces, hay que fijarse siempre, ¿vale? Por ejemplo, en esto o en los brazos, que está claro mismo así. Entonces, para que fuera para allá, tendríamos que darle al revés, ¿vale? Entonces, el morro siempre hacia adelante. Luego tienes la opción de acuerdo de meter FPV, que es una pequeña mini cámara chiquitita que va a punta, ¿de acuerdo? Y lo puedes ver sobre otra pantalla aquí. Entonces, vas a saber, a través de la pantalla, como ves la imagen directa, vas a saber dónde está el morro, ¿vale? Dónde mira el dron. Entonces, es mucho más sencillo, ¿vale? Pero eso lo puedes ver más adelante cuando ya le cojas el truco a lo que es el manejo del dron, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto he terminado, ¿vale? Y espero que te sirva de algo. Gracias. 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 Gracias.